...de Bolivia, donde además se ha acrecentado la crisis política en la región de Santa Cruz de la Sierra, porque el miércoles el doctor Fernando, la policía boliviana, se llevó detenido a Luis Fernando Camacho, que es el gobernador de esa región y es un líder opositor del gobierno de Luis Arce y también del expresidente Evo Morales. Tras su detención, Camacho fue trasladado a La Paz, doctor Fernando, donde pasó la noche en una celda de una comisaría de esa ciudad, inmediatamente la Fiscalía General de Bolivia pidió seis meses de prisión preventiva para él, pero ayer, después de una primera audiencia, la justicia boliviana dictó finalmente, fueron cuatro meses de detención preventiva, que el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, el líder opositor, deberá pasar recluido en la cárcel de máxima seguridad de Choncho Coro, en La Paz. Doctor Fernando, Luis Fernando Camacho, fue detenido en el marco de un proceso judicial que se adelanta en el país andino por la crisis política de dos mil diecinueve que resultó, si lo recordamos, en la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país y la posición de Yanine Áñez. Recuerden que ella también está en este momento encarcelada. La justicia boliviana ha denominado este caso un golpe de estado uno. La Fiscalía explica que la detención de Camacho no se trata de un secuestro o una persecución política, sino que responde a una orden de aprehensión que se emitió el pasado mes de octubre de este año por parte de un juez de La Paz. Doctor Fernando, los seguidores del gobernador Camacho salieron a las calles ese día, fueron directamente a bloquear la pista del aeropuerto Virubiru, que es el que presta servicio en la región de Santa Cruz de la Sierra, para evitar que el gobernador fuese trasladado a La Paz, pero esto fue en vano. En un video difundido en las redes sociales se pudo ver cómo el gobierno de Luis Arce en Bolivia detuvo a Luis Fernando Camacho, quien fue interceptado por agentes de la policía cuando trataba de regresar a su domicilio, y en el video se ve cómo los agentes lo suben a un helicóptero que estaba a un borde o a un costado de la pista de este aeropuerto, esto obviamente luego de aprenderlo, y además lo encapucharon, le pusieron un algo en la cara para antes de subirlo al helicóptero, y al parecer también habría sido golpeado. El líder cívico de Santa Cruz, la mayor región además boliviana, y la más próspera del país, este líder cívico se llama Rómulo Calvo, anunció una lucha pacífica, doctor Fernando, aunque se han registrado ya varios enfrentamientos entre la fuerza pública y los habitantes de Santa Cruz de la Sierra, esta pues esta lucha pacífica para pedir por la liberación del gobierno de ese departamento. Ya también se pronunció el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien también pues ha demostrado su preocupación por los acontecimientos recientes en ese país. Muchos doctor Fernando, la lucha pacífica y la nación de esta acción, esta aprehensión al gobernador. Bueno, tenemos fallas en nuestra comunicación con Cindy Lerrota, es una manera triste de despedirnos, qué preocupación lo que pasa en Bolivia, queridos amigos, que no pase en Colombia, que no pase en Colombia, pero estamos muy cerca, demasiado cerca. No olviden que el régimen boliviano es de la entraña e íntimo amigo del régimen colombiano, solo que aquí hay más coca que allá. Bueno, muchos van a extrañar el mundo del deporte, pero el mundo del deporte seguirá su curso y volveremos algún día. Para solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos, que alcanzaron una cifra récord, la mayoría de los ciudadanos que han pedido este beneficio son procedentes de Guatemala, Venezuela, Cuba y Brasil. Las solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos están a punto de llegar a los 1.6 millones, la cifra más alta registrada en su historia. Estos requerimientos están en la espera de una respuesta a los tribulares de inmigración de Estados Unidos y en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, más como más conocido como USCIS. El Transaction of Records Access Clearinghouse de la Universidad de Cybercos realizó un análisis de datos federales que reveló que las solicitudes de asilo pendientes en el año fiscal de 2022 fueron de 757 mil, son siete veces mayores a las registradas en el año fiscal de 2012, las cuales fueron 100 mil. De acuerdo con CNN, los solicitantes de asilo provienen de 219 naciones y hablan de 418 lenguas distintas. Destacó que los principales países de origen son Guatemala, Venezuela, Cuba y Brasil. Los datos estiman que 3 de cada 10 solicitantes son menores de 18 años de edad. Además, se conoció que los estados de Florida y Massachusetts son los que más registraron el mayor aumento de solicitudes de asilo. El informe también detalla que el tiempo promedio para que se concrete la audiencia de asilo es de cuatro años y cuatro meses. Hay un tribunal de inmigración en Nebraska cuyo tiempo de espera promedio asciende a casi seis años, lo que es la institución con mayor retraso. Las autoridades estadounidenses han aplicado medidas para controlar la forma electrónica a solicitantes de asilo a través del programa alternativa a la detención del Departamento de Seguridad Nacional. El estudio también reveló que alrededor de 2.000 solicitantes de asilo están detenidos por las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Por otra parte, doctor Londoño, doctor Londoño, el análisis muestra que la llegada de inmigrantes ilegales ha sido masiva durante el 2022 sobre la frontera sur, donde la mayoría son provenientes de Venezuela y Haití. Durante las últimas semanas se ha registrado un descenso drástico debido a las altas temperaturas en Estados Unidos, pero pese a esto los agentes fronterizos en El Paso, Texas, siguen encontrando entre 1.500 y 1.600 migrantes cada día en esta zona. De acuerdo con los reportes de las autoridades, la cifra de migrantes que son interceptados por los oficiales de Texas disminuyó en comparación con el mes de noviembre, cuando se contabilizaban al menos 2.500 migrantes diarios. Para terminar esta noticia, doctor Londoño, fuentes policiales de Texas aseguraron que se estén realizando esfuerzos para trasladar a cientos de migrantes a otros sectores para ser procesados por autoridades migratorias. La semana previa a Navidad, las fuerzas fronterizas lograron movilizar entre 6.000, 6.000 migrantes para su procesamiento y otros 3.400 fueron expulsados en vuelos. Bueno, queridos amigos, esto es lo que está sucediendo en los Estados Unidos con los altos índices de solicitud de asilo que se presentan, especialmente provenientes de países que han tenido la desgracia de caer en manos de regímenes comunistas o de regímenes cocaleros. Que Colombia no engrose esta cifra, aunque hay una cantidad importante de colombianos que están tocando las puertas de los Estados Unidos. Demar, nos están diciendo algo que parece imposible, que el ministro de transporte sugiere despidos para compensar alzas en precios de etiquetes aéreos. ¿Eso qué significa, por Dios? Es increíble que el señor ministro de transporte, Guillermo Reyes, no tenga cuidado en las declaraciones que entrega. Y digo yo, pensando en que lo que dijo, lo hizo en un momento de dar una respuesta rápida, sin pensar mucho en el efecto que tendría eso. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? El gobierno de Gustavo Petro lanzó primero la especie hace una semana de que el aumento de los etiquetas de los precios aéreos en Colombia estaría variando entre el 30 y el 40 por ciento. Lo que despertó, por supuesto, la alarma y, por supuesto, los comentarios de la comunidad en general en Colombia, que dijo, pero un momento, si el gobierno de Gustavo Petro dijo que esto sería la potencia del turismo, la potencia de la vida, es más, que iban a reemplazar el petróleo y el carbón con el turismo, ¿cómo se les ocurre hablar de un aumento del 30 o el 40 por ciento en los etiquetas aéreos? Pues muy bien, el ministro dio declaraciones al respecto, dijo que se asentó a hablar con las aerolíneas y que han llegado a acuerdos para intentar que el aumento de efectivo en los precios de los etiquetas aéreos no se va superior al 14 por ciento. Pero le dijeron, bueno, ministro, pero igual hay un aumento y las aerolíneas le van a trasladar ese costo a los ciudadanos, si no va a salir del 30 o el 40 por ciento, ¿cómo pueden hacer las aerolíneas para abaratar costos? Y esto fue lo que respondió. Me la ponen muy bien para arriba, pero yo supongo que reducir el personal que atiende en los counters, el personal que atiende en los aviones. Usted ha visto que en el sector hotelero también hay hoteles en los que usted llega y solo hay una persona en la recepción. Entonces, la respuesta del ministro es clara, ¿no? Miren a ver si recortan el personal de los counters y de esa manera avanzamos para no trasladarle esa carga al ciudadano. Pues una verdadera barbaridad que el ministro prácticamente proponga que recorten personal, o sea, que haya desempleo, que haya despidos o que no se contrate a más personal en las aerolíneas. Pero que se fomente el turismo, turismo sin gente. Vaya, 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 vaya. Las ideas del señor ministro de transporte. ¡Qué cosa por Dios!